En el capítulo de hoy Te están sonando Debray Te están sonando Debray y tú ni encuentras Nos metemos al agua Me quedan viendo bien feo Debray Mira, mira, mira Son blancos Debray, creo que son peores que los grises Buga, 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 buga Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal ¿De quién es esta carambas cabeza? ¿Y cómo abrimos esa mendiga puerta? Tantos misterios sin resolver Pues parece que es todo lo que hay en el bote No es como que podemos encender el bote y llevarnos, ¿no? Bolsa de palos No se puede, Debray, no se puede Pero ahí hay una isla, voy a ir a ver Me voy a adentrar más en el mar y voy a tratar de ir a ver qué tiene esa isla Lo voy a averiguar, Debray Por la ciencia Si no me sale un tiburoncito Tiburoncín, jajaja Ya llegué a la isla, Debray ¿Qué hay, qué hay? Pues de momento nada No hay absolutamente nada, Debray Vinimos nada más de okis Básicamente solamente vinimos a dar la vuelta porque no hay nada Mira, Debray, mira, mira, mira Pero desde aquí alcanzo a ver un árbol Ese podría ser el árbol de la foto porque está muy solito A ver, Debray, vamos Porque ese sí podría ser, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a ver chance Y ese sí es el árbol de la foto ¡Ay, qué emoción! ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Me pasó un tiburón! ¡Ay, sí es cierto, Debray! ¡Corre, corre, corre! ¡Adéntrate más! ¡Adéntrate más! ¡No manches! ¡Me bajó media vida! ¡De un mordisco, Debray! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Qué miedo, Debray! ¡Me bajó media vida! Ignoró mi... ¡Me pasó a un lado! Básicamente... ¡Oh, corre! Básicamente ignoró mi armadura, Debray Me pasó a un lado ¡No, no, no, no manches! Básicamente ese méndigo tiburón Ignoró mi armadura, Debray Porque yo estaba... Estoy... ¿Qué digo estaba? Estoy full armadura O sea, te fue directo a la vida No a la armadura ¡Exactamente! ¡Qué pex con su existencia! Es que las nachas no las tienes protegidas Y te mordió las nachas Por eso No manches, no Así me espanté ¡Yo también! De pronto salté del agua De pronto salté del agua Y me faltaba media vida ¿Qué está pasando aquí? Por aquí no se puede subir, ¿o sí? Oye, acá hay maletas Acá hay maletas Maletas, maletas, maletas ¡Uy! Más cosas bonitas Qué bueno Está sospechosamente solito, Debray Ese árbol Aprende no sale un gordo o algo ahí Ahí está campeando, ¿no? Esperemos que no haya un gordo campeando, la verdad Yo me voy a chutar unas medicinas Porque sí, la verdad Sí me... Sí me bajó un buen pedazo de vida Ese méndigo tiburoncín Ya me eché, ya me eché mis pastillas Oh, y aquí hay mucho veneno, Debray Es que tú lo agarro, ¿eh? Para las flechas venenosas Oh, veo un fulano caminando por allá Feliz y contento en el bosque Son varios, de hecho, ¿eh? Sí, uno, dos, tres Son tres Y otro acabo de gritar por allá Andan de chismosos Sí, ya les dieron el pitazo, Debray Les dieron el pitazo de que aquí estamos ¡No! ¡Sí es aquí, Debray! ¡Sí es aquí, Debray! A ver, ahí voy ¿Estás listo? Vaba Vaba ¡Córrele! Ya estoy acá ¡Oh! ¡No manches! Hay varias cosas, ¿eh? Sí, sí, sí Un reloj ¡Oh! Arma vieja Fragmento dos de ocho Está por partes, Debray Tenemos que encontrar siete más Sí, sí, sí Siete más Si queremos tener el arma Aunque es un arma vieja Oye, ¿ya viste allá enfrente? ¿Qué, qué, qué? Hay otra y es la chiquita Pero como que tiene algo Un barco, no sé qué es Oye, sí es cierto Y de hecho hay unos pelones Aquí abajo Y hay unas maletas también Bajamos y nos los reventamos ¿Qué dices? Me parece Venga Pues desde aquí los reventamos No, pues para que gastamos flechas No, pues sí Ahora bajamos por acá, ¿no? Aquí de volada ¿Dónde están los bichitos? ¿Dónde están los bichitos? ¡Ah, caray! Desaparecieron, Debray Y aquí hay como un arquito de piedra Un arquito de piedra Bien sospechoso Demasiado sospechoso Bien sospechoso este arquito de piedra, ¿eh? ¿Y las maletas? Ahí están, ahí adelante No hay cuevas por aquí No, no hay cuevas Esta está abierta Medicinas Oh, qué bueno Recuperé mis medicinas Ok, bueno Eso quiere decir que estamos por buen territorio, Debray Te lo dije que mi instinto no me iba a fallar, Debray Mi instinto instintoso no me iba a fallar No te quedó mal No, no, no Me dijo que aquí estamos Y aquí estamos Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿He visto lo que está en el agua? Estos son tiburones Como un pedazo de barco Es como una cruz gigante, ¿no? No, es un pedazo de barco, ¿eh? ¡Es un ancla! ¡Oh, sí, es cierto! Es la... Eso quiere decir que eso que está allá es un barco Es un... Locos Oh, sí Oh, sí Bastantes de ellos, de hecho ¡Buga, buga! ¡Buga, buga! ¡Buga, buga! ¡Buga! 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 Ya, uno menos Ya, tú Me caíste gordo Porque nomás estás cabeceando Pero no haces nada en sí ¡Ya! Voy a meter una... Una flecha por el lado Vamos a ver si con eso estás quieto Ya, creo que se estuvo quieto Y al otro le dio miedo Dijo, no, no me vayan a ensartar a mí también Mira, una laptop Mira, aquí hay otra cacerola Una laptop Acá Eh, sí, cierto Otra cacerola Efectivamente Alguien más vivía quieto Cinta de aislar En esta no podemos dormir Ni guardar partida Ah, no, sí Guardar partida y dormir Veo una araña de Brae ¿Dónde, dónde? Allá, de dónde venimos Ah, desapareció No, ahí está, ahí está Oh, sí, 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 sí Ya la vi, ya la vi Es que se está yendo hacia allá ¿Incendiarias? ¿Incendiarias o con flechas normales? Oh, hay locos, eh Está ahí con los otros locos Voy a chutar un refresco Y un chocolate Porque me está dando hambre A ver Voy a sacar las incendiarias, entonces Porque está con otros locos Entonces ¿Qué? ¿Quieres echarte a la araña Y yo a los locos o viceversa? Habla ahora, ok Ya para siempre, Bebry Pues la araña, no primero ¿La matas tú? O sea, te estoy diciendo Que tú matas uno Y yo al otro Ah, ok, ok Pues ya le di a la araña Ok, tú te revientas a la araña Yo me echo a esta señora Que te está molestando Viene por mí, Bebry Se supone que tú Te la echas a ella y Ahí está Y viene por mí Ahí está, ya ¿Te está persiguiendo a ti? No Sigue conmigo No, ahí va por ti Ahí va por ti ¿Tú no has peleado contra la araña nunca? Vamos, vamos Sí, ya Ya me reventé a esta Changa de aquí Viene otro Viene otro Yo me lo reviento Tú tranquilo, Bebry Yo me lo reviento Está huyendo, está huyendo ¿La araña? Se quiere ir al agua Para apagarse La mendiga, Bebry Ya la vi Que se quiere ir al agua Para apagarse Ah, ya se murió ¿Pero ya se quedó bugueada aquí? No De hecho, sigue viva Ese min ya se murió ¡No! ¡No! Ya valió Esa piel No No, sí Ya valió Esta piel ya no la vamos a sacar nunca, Bebry ¡Qué mala onda, Bebry! ¿Para qué la dejaste que se fuera al agua? Lo hubieras dejado que te persiguiera a otro lado Ahí está, ahí está Aquí, aquí, aquí Mira, sí me dejó ¿Sí te dejó? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí es donde estoy parado A ver, a ver A ver ¡Chicheto! ¡No manches! ¡Uy! ¡Pornadita, Bebry! ¡Pornadita! ¡Pornadita! Y nos quedamos en la pielecita rica Sabrosa Deliciosa De la araña Lo malo es que no me dejó mis flechas Pero oye Está peligroso el territorio, Bebry ¿Eh? Oye ¿Podremos llegar a ese A ese ¿Barco? No Yo creo que nos comen los tiburones Antes de llegar allá Sí, la neta no Ya vi que si hay tiburones Entonces yo Mejor no ¿No podemos hacer una lanchita o algo? ¿No, verdad? Pues ve, Bebry De todos modos Si te mueres Aquí está cerquita Ah, mira Aquí está cerquita el avión No, es que yo soy el El anfitrión, Bebry Si yo me muero Se acaba la partida Es game over Sí, Bebry Sí, sí, sí Si yo me muero es game over Así que Yo no me puedo morir ¿Por qué crees que no me he muerto En toda la partida? En toda la serie ¿Por qué quiero? No Porque no debo, Bebry No debo morirme Oye ¿Qué pasó? Una caja Una caja de barco, mira Allí enfrente Un container Y aquí hay un bote, mira O sea, hay mucha gente Que ha llegado aquí Pobre gente desdichada No sé qué tratarían de hacer ¿Qué han llegado? Pues te acuerdas Que vimos una revista Una de las revistas Que decimos Que vimos decir algo Sobre el misterio de las cuevas Sí, sí, sí Eso quiere decir Que hay gente que viene Nada más para ver qué pegs, ¿no? Pues a lo mejor piensan Que hay tesoros o algo, ¿no? Normalmente cuando dicen misterios Es porque Pues sí A la gente les suena cueva Gracias a esas personas Hemos encontrado Oh, aquí hay circuitos Por montones Una hoja Ah, caray A ver ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Sahara Eh ¿Pero qué es? O sea Esa empresa Sahara Era de tecnología Básicamente, ¿no? Parece Porque pues Solo traían puros circuitos Así que Era de tecnología Al parecer Paray Te están sonando Debray Te están sonando Debray Y tú ni encuentras No, hombre Debray No, porque yo estaba acá Ya casi te reviento No lo escuchas gruñir Y toda la cosa Yo pensé que me estabas pegando No Es como ¿Por qué te voy a pegar yo? Te estaba zapeando Este maritoni En cuenta Y bien campante En tu inventario Debray en su show ¿No? Acá Golpeándole Este vato Metiéndole zape en medio Y el debray ahí Bien a gusto Épsilon Allá enfrente Allá Mira, voltea para acá Hacia allá enfrente Allá Del otro lado Está la otra La otra que ocupa la bomba Ya me acordé ¿Que no es aquí Donde está? ¿Aquí enfrente? No, no, no Es de aquel lado Se habrán respawn Imagínate que se hayan respawnado O algo así Las maletas Oye, estaría chido Oye, si el campamento Aquel donde nos encontramos Las flechas chidas Se resetearon Hay un loco corriendo De aquel lado Dos Tres Cuatro Viene hacia nosotros Ah, caray Cuatro Cinco Seis Seis Siete Siete, sí Efectivamente Son siete debray Y se me están quedando Viendo feo Se me quedan viendo Bien feo debray Mira, mira Son blancos debray Creo que son peores Que los grises ¿Qué señora? ¿Qué? Tú nomás vigílalos debray Tú nomás vigílalos Así, mira Uy Uy Atrás bestias Atrás Atrás bestias Atrás Atrás Ya ves, ya ves No hay que recurrir A la violencia debray Somos civilizados Somos civilizados Llega uno por Detroit Y nos mete un zape Nada más no les des la espalda Esa es la clave del éxito No darles la espalda Vigílalos, mira Uy No, señora No Doña Chichis No lo haga Uy No se acerque No se acerque Aguas, aguas No les des la espalda debray Vigílalos a todos Apúntales a todos La matamos ya esta doña Porque es la que anda ahí violenta Es la que anda violenta Así que Vamos a reventarnosla Uy Le metió un zape a su novio Llegó a su novio y le metió un zape Eh, ya empezó el de las molotovs Déjame, lo voy a reventar yo a ese compad Oh, si es cierto ¡Ah! Me reviento al de las molotovs Quémate Quémate, mendigo Ea, ea, ea Son blancos estos desgrac... ¡No! ¡Se me trabó! Uf Creo que... No Son blancos estos desgraciados debray Son más peligrosos, creo, eh Estoy empezando a sospechar que estos desgraciados son más peligrosos que los... ¡Ay! ¿Por qué se me está trabando esto? Ahora, ¿por qué se me está... Lagueando tanto? Se me está lagueando demasiado Demasiado Oye, los blancos aguantan muchísimo más que los otros Son peligrosos debray Son peligrosos, la verdad ¡Oh! Me bailó la doña ¡Uy! Bueno, ya me eché un blanco debray Ocupó como 20 flechas, pero está muerto Tengo mucha sangre ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¿Quién falta que recoger nuestras flechas? Son más peligrosos Yo me voy a lavar la sangre porque estoy todo asqueroso Tres locos debray Y una puerca ¡Tres locos y una puerquita! ¡Bonita! ¿Me devuelves mis flechas? Gracias, eh Toma Aguas, atrás Tiro, al tiro, al tiro ¿Verdad que estos tienen máscaras hechas de personas? ¡Qué pex, es cierto, eh! Están enfermos Sí, estos son más... Están más peligrosos debray Lo más para que tengas cuidado Oye, una de las... De las chichonas antiguas regresó ¡Qué buen baile les meto a estos compas! ¡Lléguenle, lléguenle, señor! De la máscara ¡Dale paliducho! ¡Dale paliducho este! Ya, pelo ¿Queda alguien acá? ¿Qué es la señora? No me esquives, señora No me cabecee a mí A mí no me ando cabeceando Si me dieran un dólar por cada pelón que viene a atacarme Aquí es, aquí es, ahí es, ahí es Aquí es ¡Corre, debray! ¡Corre! ¡Uf! ¡Qué buena onda! ¡Reloz! Caray, está más abajo ¿Sí te apareció la otra parte del arma? Eh, sí A mí no me apareció Sí, sí, sí me apareció, ya la agarré Parte 5 de 8 del arma Bueno, regresemos Ya tenemos otra pieza del arma Llevamos 2 de 8 ¿No está mal? ¿No está mal? ¡Uy! ¿Qué crees? No ¿Sí? ¡Uy! ¿Qué crees, debray? ¡Uy! Sí, aquí está ¡Uy! ¿Qué crees, debray? ¡No manches! No nos emocionemos todavía, debray Porque quedan muchas cosas que hacer Primero Palo, palito Le ponemos color verde Y la hoguera Y debray, para luego es tarde Se hace una hoguera ¿Debray? 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 ¡Primo! ¿Primo? Ahí está, ya te oigo Ahí está No manches, primo Locos ¡Ay, no manches! No manches Estaba grite, grite Vamos a meternos Vamos a meternos mejor No manches, no manches, no manches Métete a la cueva, primo ¡Vete! Nos metemos, sí, sí Nos metemos, nos metemos Nos metemos ¡No manches! Ya me metí, ya me metí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Puedes creerlo? Que dentro de la cueva Estaremos más a salvo que afuera Sí Y ahí se ven, ¿eh? Se les ve A través del hoyo Mira, asómate por el hoyo Ya los vi, ya los vi Ahí se ven los méndigos ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó de huir? No sé, de pronto ya no se oyó ni más No sé qué pasó Yo te estaba Cuando estabas, primo, primo Yo sí te escuchaba Pero por lo que veo No me escuchabas tú a mí No, yo no te escuchaba Yo no te escuchaba a ti Pero no manches Nos agarraron de bajada Estos compas Eran puros blancos, ¿eh? Puros blancos, sí Yo estaba nomás Gritándote No manches Como te vi parado Dije, no Yo como tenía el juego minimizado Para hacer esto Ah, ya Pues no veía nada Pero bueno Estamos aquí Y estamos a salvo ¡Oh! 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 ¡Mira nomás Lo que nos dejaron Debray! Un VHS Mira, todo haciendo allá Fuera de la hoguera Y aquí Bien amable La gente ve No, no, no Debray Hombre de poca fe Vámonos ya Vámonos Va, va, va ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es eso, Debray? ¡No! ¿Qué es qué? ¿No? ¿Qué? Ah, andas viendo Si ando buzado Sí, 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 Debray Te estoy calando Te estoy calando Ah, ok, ok, ok Tienes que estar al... ¡No! ¿Qué es eso, Debray? ¡Corre! ¡Corre! ¿Es que? No es cierto, nada, nada Nene 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 Tienes que estar al tiro, Debray Es que... Mira, si me da diabetes Es por tu culpa Te voy a apagar el tratamiento No te vayas a ver A ver, esto es para bajar, Debray Pero... Sí Hay otro camino para acá Yo creo que primero vamos por el de acá, ¿no? Va, va, va Y luego bajamos Primero acá Checamos Watchamos ¿Qué es lo que nos está esperando en el destino? ¿Qué es lo que nos tiene preparado? Acá se está haciendo más chiquito, ¿eh? No No ¿Esto es... ¿No? Ah, ok Soy yo, entonces Son mis nervios Lo que sí vio son reflejos de agua Ay, joder Su madre ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! No, vayas Móndicos murciélagos De su mamá Móndicos murciélagos De coronavirus Móndicos Ah, mira, también es otra Es como las de Chabelo Debiste sospechar que esta vez Ok Debiste sospechar que esta vez Si era en serio Cuando no dije nada, Debray Sí De hecho Esta vez Debray sí se la creyó Hay tres pelones abajo, Debray Y ya nos vieron, ¿eh? Lo bueno es que creo que no trepan Nah Entonces Esto ¿Cómo los matamos desde aquí? Es que no los alcanza a ver ¿Crees que sería Es que sea buena idea Empezarlas a gastar Así a la Es que creo que Aún así La molotov no la alcanzamos No, Debray Ni siquiera con molotov Les alcanzamos a dar Yo voy a intentarlo Voy a intentarlo Como sea voy a intentarlo Mira, creo que sí le doy a uno Y él se va a encargar De quemar a los demás Soy una estupidez ¿Te la aventaste a ti? No, la aventé sin encenderla Nomás les cayó Las gotitas del alcohol Ah, caray Está lloviendo alcohol ¿Por qué huele a gel antibacterial? Aquí, caray Bueno, sirvió de algo Se echaron para atrás, Debray Entonces creo que Les podemos meter un flechazo Ahora sí Creo que las flechas Agarran vuelo de bajadita Y los matan más rápido, Debray Ay, casi me caigo Creo que ya me voy a bajar, Debray Me voy a bajar ¿Va? Ahí está A uno ya se murió Buenísima, Debray Me voy a bajar Para darle mate al que queda Vamos Venga joven Sí, aquí, sí, aquí está Al menos eso parece Con que no venga marabunta ahorita Somos imparables, Debray Imparables Imparables On stop all today On stop all On stop all today On stop all today On stop all today Mira, a la izquierda A ver, hay otra bajada ahí A la izquierda hay otra bajada Y a la derecha hay una puertita Como la de la vez pasada ¿Lo recuerdas? Como la de Chabelo, ¿no? Como la de Chabelo Eh, tranquilo Tranquilo Con la tierra no, Debray Tranquilo Relaja la raja, Debray No hay necesidad de tanta violencia Sí, sí, sí A ver, ¿sí venimos por aquí O vamos por la bajadita? No, sí, sí, sí ¿Por aquí? Por aquí, por aquí Ya estás, Debray Ya estás Oh, hijo de su madre ¿Otra bajada? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, caray Ya lo vi Eh, está peligroso el lugar, Debray ¿Qué hay? Está peligroso el lugar ¿Qué hay? Mira, está Tenemos ventaja, Debray No temáis, Debray No temáis Tenemos la altura Sí, tenemos la altura Entonces Y no nos ha visto Y no nos ha visto No Ahí voy Ahí voy, Debray ¿Está listo? Sí, sí, sí Listo Uno Se pone crazy, Debray Se pone crazy No sabe que soy un estampo Lo malo es que ya no estamos a su altura Ya no estamos a la vista Sí, no, lo malo es que ya se Ya se puso aquí abajito, Debray Ay, no Aquí abajo va a estar peligroso A ver, voy a lanzarles una molotoba a los fetitos Ahí va Ya se regresó Ya se bajó Ya está a la vista Sí, sí, sí Le voy a meter uno A ver Ea, buenísimo, Debray Buenísimo Ahí sí se los doy Ea, directito Buenísimo Ahí está El loco este está acá, eh Está aquí abajo Está aquí abajo todavía Híjole, no le alcanzo No, es que tenemos que esperar a que se regrese Sí, no le alcanzo desde aquí, Debray No le alcanzo desde aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya lo vi, ya lo vi Ay, le pasó a un lado, de veras ¿Le salpicó? No, le salpicó la porca No, no le salpicó Bueno, voy a darle flechazo Entonces Yo ya le, ya tengo un Ya lo tengo aquí a la vista Le voy a dar uno Dale, dale, dale Ea, exacto, Debray Creo que se murió, eh Ese compa es todo tuyo, Debray Ya lo verás Ea, otro de los fetitos Adiós Y otro de los fetitos Ya no tengo flechazo Adiós Y otro de los Adiós Adiós No le vi, no le vi, no le vi Perdón Ahí está, míralo, míralo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Déjale, lanzo flecha Ahí está Incendiaría Aguanta No, no le llames la atención Déjale, doy Ok, ok No, pues yo le metí uno No, no me empujes, no me empujes No me empujes, no ¿Se te empujé? ¿Se te puede empujar? Ah, caray A ver No, no, no A ver si sí se puede No, ya lo estoy picando para atrás, eh Por lo mismo No, alégate A ver si sí se puede Susana, distancia Susana, distancia Susana, distancia Ay, casi me caigo Ah, verdad Casi me caigo, de Bray Mi karma, tío Casi me caigo ¡Me caí, de Bray! ¡Me caí! ¡Me caí, de Bray! ¡Me caí, de Bray! ¡Me caí, de Bray! ¡Me caí, de Bray! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No manches! ¡Ay, no puede ser! Bueno Vamos a saquear a los monos estos Oye, hay un montón de cadáveres aquí, eh Una de dos, o sea, aventaron una orgía masiva aquí Al estilo Japón Porque mira, estos dos se están abrazando Sí Eso es muy asqueroso Sí, estos dos son Oye, pero imagina ¡Oh! ¡Epsilon, epsilon! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira, ven, ven, ven ¿Qué pasó? Mira lo que hay aquí La video... ¡Oh! ¡La videograbadora! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! A ver Mira, mira, acá hay otra cosa Aquí hay otra cosa ¿Qué es esto? ¿Una foto? ¡No! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡Oh! ¡Es una tarjeta! ¡Es la del barco! ¡Es el barco! ¡Puede ser la del barco de Bray! ¡Puede ser la del barco! A ver A ver, la videograbadora no la he agarrado ¿Dónde está? Aquí está Ahí está, ahí está ¡Oh! Oye, 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 oye Hay algo que no hemos hecho de Bray, eh ¿Ver las películas? Eh, ¿y los cassettes? ¿Escuchar los cassettes? ¿No solamente son las películas? ¿Los juntemos? ¿Deberíamos juntar los cassettes? ¿O los escuchamos? Eh, no, mira Tengo la grabadora Mira, cinta uno Combinar Te la equipas A ver, que se oye ¿Se oyes? No, no estoy escuchando nada Creo que yo tengo que escuchar Ok ¡Venga! ¡Uh! ¡Qué ritmo! A ver, la otra ¡Oh, de veras! ¡Oh, musicona! El de Bray moviendo las jetas ¡Uh, uh! ¡Uh! A ver, la cinco ¡Ea! La cinco también, eh La cinco también ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Pero seguramente tiene copyrights también Así que, olvídate El VHS-1 Nos lo encontramos en otra cueva ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Voy a verlo Voy a verlo, de Bray ¡Ay, no manches! No prendas eso con él ¡Ay, qué es esto! Oye, ¿por qué la música se sigue escuchando conmigo? Es un helicóptero ¿Hay una niña? Con un, este... Tapabocas Una máscara de estas de oxígeno No sé si porque está en el helicóptero a gran altura O porque estará enferma ¡Oh, de veras! Oye, la música no se calla Porque no la apagaste Tendrías que apretarla otra vez al reproductor Para que se apague ¡Ah, qué caray! ¿Dónde está? No lo veo La siguiente pista La siguiente... ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, de Bray? ¡No manches! ¡Ve la otra cinta! A ver, a ver, a ver Es que estoy apenas viendo la primera Tienen un tipo de pirámide maya ¡Ah, caray! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Yo estoy viendo la primera Hay un señor Que tiene un niño Y hay mucha gente alrededor ¡Ah, caray! Tienen una pirámide Es una máquina Es una especie de máquina Oye, esto sí es como algo Esto es como algo De los antiguos mayas de Bray Amigos míos Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo También en el canal de The Bray Que lo tienen aquí abajo En la descripción Y te recomiendo también Que te des una vuelta Por los videos que tienes aquí En la pantalla Que estoy seguro Que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!